9 menos cuarto de la noche, vamos a hablar ahora con Julia Estrada, es doctor en desarrollo económico, directora del Centro de Economía Política y diputada nacional por Unión por la Patria. Gracias por atendernos, Julia. ¿Cómo va? Buenas noches, Nuria Ames. Mi nombre estoy junto a Ernesto Adida. ¿Cómo va, Nuria? Acá estoy en el medio de la calle, pero tenemos un productor insistente, así que acá estoy. Sí, por suerte. Todos son muy buenos productores, muy insistentes en este programa. Bueno, diputada, primero preguntarle, digo, la mirada sobre este lunes que arrancó en el día de ayer, en verdad arrancó el fin de la semana anterior en Estados Unidos, siguió ayer en Asia, como un preámbulo de lo que iba a ser hoy el mercado aquí en la República Argentina. Bueno, vengo hablando de esto a lo largo del día de hoy. El mercado se anticipa a lo que considera que podría ser una recesión en base a distintos datos. Como bien dijiste, en primer lugar, la caída de la bolsa en Japón. En segundo lugar, lo que fue el balance, los balances de las empresas tecnológicas que no dieron lo que el mercado esperaba, es decir, dieron menor ganancia, no es que dieron mal, pero esperaban una ganancia más elevada. Entonces, corrigieron porque habían prediciado más alto, sobre todo el índice Nasdaq, que de hecho es uno de los que más cae hoy, que cae 15%, cae 9% en el S&P y un 6% en el Dow Jones. Y en tercer lugar, el dato que todo el mundo citó el día de hoy, que fue el viernes, en donde se sabía que iba a subir la tasa de desempleo. Por las dudas, lo aclaró. Se sabía que Estados Unidos iba a subir, pero no 4-3. Entonces, como subió más de lo esperado, nuevamente el mercado recapituló y dijo, bueno, las empresas tecnológicas no ganaron lo que iban a ganar, la bolsa de Japón tiene un desempeño más bien negativo, y le agregamos que en Estados Unidos la tasa de desocupación se está disparando más de lo esperado, en un contexto en donde era la lógica por la subida de tasa de interés. Bueno, tal vez hay una rescisión que la Fed no vio, o que la Fed se le está escapando, así que debería haber empezado antes la política de quantitative easing, que es una política de expansión, y vamos a corregir. Y ese es el dato que estamos viendo hoy. Hay que decir que el S&P no es la primera vez, el Standard & Poor's, que tiene caídas ya hace dos semanas, que va teniendo semanas complicadas, así que no es que es la primera vez que tenemos problemas. Sí, hay que ver qué pasa mañana. Hay dos caminos, o rebota o se profundiza. Y para vos la actitud del Banco Central de salir a vender dólares, para que acá el dólar paralelo no se dispare aún más, decíamos hace un ratito lo que consideró el mal menor, frente a las pocas reservas que tiene el Central, sin embargo, deshacerse como freno a efectos todavía más negativos de lo que está sucediendo en Asia. A ver, el gobierno de Milley y la política de Bausili, al frente del Banco Central, más allá de que su independencia no queda muy clara, porque hace conferencias con el ministro de Economía, Caputo, e incluso Caputo responde por Bausili en cuestiones que hacen al Banco Central, es la de intervenir en el dólar. Esa es una decisión que han tomado. Por ende, yo lo que diría es, intervienen cuando sube por razones locales, intervienen cuando sube por razones exógenas, y es una decisión de política económica. En todo caso, lo que hay que revisar es lo que vos bien preguntabas, si conviene, en un contexto en donde las reservas no solo no te sobran, sino que son negativas. El último dato da arriba de 4.000 millones de dólares negativo. Obviamente, yo soy de las que piensan que la fortaleza del Banco Central hace a la capacidad de acumulación de dólares, sin considerar, obviamente, momentos exógenos, como fue la sequía de 2023, donde se perdieron un montón de miles de millones de dólares, en un contexto de pérdida de cosecha y de liquidación. Ahora, en este contexto, si vos querés levantar el cepo, necesitas dólares. Va en contra de sus propios objetivos. Eso está clarito, pero lo que digo, ¿cómo andas, Julio? Ernesto, de ideas hoy. Hola, Ernesto, ¿cómo andas? Mirá, está pasando algo raro, que es que, mirá, te digo esto, porque todos lo miramos raro. El gobierno dice con claridad meridiana que, en realidad, el golpe que hoy le pegó Japón al mundo, en realidad la Argentina es el país que menos lo resistió, que, perdón, que mejor lo resistió y que menos lo sufrió. Lo ve como un mérito esto, y lo adjudica, obviamente, a las medidas que toma. ¿Vos creés que esto es así, o realmente lo que ocurre es que la Argentina está tan en la periferia que no nos impacta de lleno nada? Tenemos menos acciones que cotizan con ADR, eso es una realidad, pero, no, yo no festejaría, me parece que, además, tiene que ver con el momento en que te agarra, cómo te impacta, si esto se profundiza va a impactar todavía más, incluso en el mercado local. Así que no me animaría a sacar conclusiones veloces cuando ni siquiera es que es una crisis que se haya trasladado de la economía real como para identificar que políticas anticíclicas del gobierno local hacen compensación de la crisis, como, de hecho, pasó en el 2008 en su momento. Me parece todo muy apresurado y muy adjetivado. Es como si hubiera muchas ganas de andar explicando lo local. Creo que Argentina, en lo local, tiene problemas de índole cambiario que los tiene que abordar más tarde o más temprano, y eso es lo que hizo que el riesgo país suba. Julia, antes de despedirte, tengo que preguntarte sí o sí por lo que venimos hablando también durante el programa, cómo la causa por los seguros quedó prácticamente por debajo, que involucra al expresidente Alberto Fernández, quedó hasta por debajo del ruido que hizo en el día de ayer, en el día de hoy, el tema de supuesta violencia de género que tiene como protagonista al expresidente Alberto Fernández. Bueno, las que venimos de la militancia feminista siempre le creemos a la víctima. Todavía no ha hablado. Si esto es así, si esto se confirma, es su palabra la que importa. En este momento hay trascendidos periodísticos. El día que hable, obviamente apoyaremos a la víctima, como hacemos siempre. ¿Para vos la justicia tiene que investigar, de hecho, después de que esto trasciende, más allá de que no haya una denuncia judicial todavía erradicada formalmente? Bueno, uno no sabe cuáles son las evidencias o las pruebas que existen. Son solo trascendidos periodísticos. De nuevo, si se comprueba, si se avanza, le vamos a creer siempre a la víctima. ¿Habías escuchado algo? Hace un ratito hablábamos de esto y digo, la verdad es que la política le estaba hasta dando la espalda en el último tiempo a Alberto Fernández. Yo hablaba con mis colegas de si alguna vez habían escuchado respecto de supuesta violencia que ejerciera el expresidente de la Nación. ¿Para vos esto era algo sabido y callado o no te sorprendió? Vuelvo con la misma respuesta. Si hay una confirmación de la víctima de estos trascendidos periodísticos, vamos a acompañar a la víctima porque de eso se trata nuestra historia y nuestro movimiento feminista. Bien, diputada Julia Estrada, gracias por este contacto. Por favor, un saludo. Buenas noches, que estés bien. 20.53.